Aquí tenemos el sistema aeropónico, les voy a mostrar con el sistema apagado, como ya está echando raíces, empieza a echar las nuevas raíces, aquí tengo una papita ya echando papas, papas criollas conocidas acá en Colombia, y ya sabes, cultiva en casa, tus propias hortalizas, envíos a todo el país, acá en Colombia. Y ahora podemos funcionar. No, no.